Reymundo Urbina Ortega, de 41 años, ha sido condenado a 37 años de cárcel por el delito de violación a su hija que en el momento del abuso tenía 10 años y hoy en la actualidad tiene 13 años. El 3 de febrero se dio lectura de la sentencia por William Mariano Montalbán Avendaño, titular del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Violencia en Matagalpa, quien determinó esencial el testimonio de la niña y de la madre para condenar al pastor evangélico. La acusación que presentó la Fiscalía señala que en tres momentos el pastor llevó con engaños a la niña al campo Elías Alonso para supuestamente enseñarle a manejar, pero la realidad era otra. El sujeto se desempeñaba como pastor de una iglesia llamada Hebrón, ubicada en el barrio Matagalpino, 28 de agosto. La madre de la niña se dio cuenta de los abusos a través del testimonio de una maestra, con quien la niña encontró confianza para contarle el drama que estaba viviendo. Aunque la sentencia establece 37 años de prisión, el hombre solo cumplirá 30 años, como lo establece las leyes penales de Nicaragua. Descontando el tiempo que el pastor lleva preso, la pena expirará el 9 de noviembre del año 2052 y debe cumplirla en el sistema penitenciario regional de Huazgualí, al sureste de la ciudad de Matagalpa. En la sentencia, Montalbán también giró oficio al Ministerio de la Familia para que preste la atención integral que requiere la niña. Asimismo, giró oficio al sistema penitenciario para que Urbina reciba atención psicológica para que modifique su patrón de comportamiento hacia las mujeres y especialmente hacia las niñas. El juicio contra Urbina fue desarrollado entre sesiones en fechas distintas. Los testimonios de la niña y la madre de esta fueron determinantes en la decisión del juez para declarar la culpabilidad del pastor Urbina. Para Noticias 12, Luisa Centeno.